La mayoría de las nenas lindas se mueren por los nenes malos Y yo loco por una bella, pero yo no sé cómo ser malo Parece que es que le gusta que le hablen fuerte y malo Y yo loco por una bella, pero no sé cómo ser malvado Quisiera ser el tipo de tus fantasías, amanecer contigo abrazadito cada día Te quise dar de todo pensando que me querías Y tú pendiente al más buscado por la policía Me vas a meter en un lío, de trocapístola, janguejo, encendío Prendas motoras a todas horas Y te gusta aquel que anda bien, bien aborrecido Entonces, ¿qué yo puedo hacer si yo no soy así? Soy el tipo bueno que te quiere hacer feliz Ando dispuesto a sellar la cicatriz Desde mi nombre la seas la actriz Peace